¡Buenos días! En Teletrabajo conectamos empresarios y trabajadores con nuevos entornos laborales a través de asesorías gratuitas sobre cómo implementar las nuevas modalidades de contratación. Las ventajas y beneficios de un modelo de teletrabajo incluyen el aumento de la productividad, la reducción de costos en la planta física y tecnología, así como la preferencia por empleos móviles sobre puestos vivos. Mayor productividad equivale a mayores ingresos, acompañado de un crecimiento del negocio. Se incrementa el control y seguimiento de las tareas programadas y el flujo de información a través de las herramientas tecnológicas. Procesos descentralizados pero interconectados. Reduce los gastos de tu empresa transformando entornos laborales.